2023 podría ser uno de los mejores años para invertir tanto en criptomonedas como en bolsa. Y es que JP Morgan ha realizado un informe completo a sus clientes más especiales y a inversores institucionales sobre cómo esperan que evolucione el mercado en 2023, con un montón de detalles muy importantes para todos los que estamos dentro del mundo de la inversión y de las criptomonedas. Con datos que reflejan cómo en 2023 el mercado de las criptomonedas podría experimentar la mayor subida de volumen entre todas las opciones de trading. Pero por otro lado, otra de las cosas de las que deberíamos estar atentos es la increíble popularidad que ha cogido la inteligencia artificial, que según los datos de este informe podría darnos una sorpresa muy grande. Por eso mismo en el vídeo de hoy vamos a ver en profundidad todo lo que dice este informe y qué podemos sacar de él, para después analizar cómo podría afectar a los mercados en este 2023 y sobre todo estar más preparados ante las posibles nuevas tendencias. Pero antes de empezar recuerda que este vídeo no es una recomendación de compra o inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y estudio y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y tampoco te olvides como no de destrozar el botón me gusta para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets, por si no me conoces mi nombre es Hugo y mi objetivo en este canal es ayudarte a entender un poquito mejor el mundo de Bitcoin y de las criptomonedas. Así que ya sabes, si te interesa ver más vídeos como este, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Informe de JP Morgan sobre el mercado Lo primero de todo vamos a ver en profundidad en qué consiste este informe y por qué podría ser tan importante. Y es que se trata de un informe anual realizado por JP Morgan, el banco de inversión más grande de los Estados Unidos y probablemente uno de los más grandes del planeta, que recoge la opinión de algunos de sus clientes más importantes alrededor de todo el mundo sobre la posible tendencia del mercado durante este 2023. De hecho, este informe está basado en la opinión de 835 inversores institucionales de alto nivel y de alrededor de 60 países diferentes. Y aquí tenemos varias cosas importantes y es que se trata de la opinión de personas que no son como tú o como yo, que invierten un poco más cada mes y casi como si fuera un hobby, sino que se trata de la opinión de personas que invierten una cantidad de dinero gigantesca al año y que probablemente sepan mucho más de este mundo que cualquiera de nosotros. Además, al ser un estudio realizado sobre 835 personas, también hay que destacar que el tamaño de la muestra es suficientemente grande como para poder tomarse en serio los resultados de esta encuesta. Teniendo esto en cuenta, el informe trata varios temas principales. Los mercados globales, la tecnología, la estructura del mercado, el trading digital y por último las criptomonedas. Y en cada uno de estos apartados hay una serie de opiniones bastante importantes y que vamos a analizar una por una. Los mercados globales. El primer apartado de este estudio posiblemente sea uno de los más importantes de todos, sobre todo por el increíble cambio que ha tenido en los últimos resultados en comparación al mismo estudio del año pasado. Ya que en primer lugar tenemos la respuesta a la pregunta ¿Cuáles serán los acontecimientos que tendrán un mayor impacto en el mercado en 2023? Donde como podemos observar, se ha marcado principalmente el riesgo de recesión, la inflación, los posibles conflictos geopolíticos, posibles problemas en los precios de los mercados, cambios en políticas gubernamentales, factores de riesgo climático y por último la pandemia global. Y aquí lo más interesante de todo es cómo ha cambiado la opinión pública desde el año 2022 hasta ahora. Donde la recesión pasaba de ser un problema mucho más secundario con tan solo el 5% de los votos, teniendo a la pandemia global como uno de los más temidos. Y ni siquiera eran considerados los problemas geopolíticos ni los cambios en políticas gubernamentales. Y es que hace un año ni siquiera había empezado la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que sin duda ha cambiado bastante las perspectivas sobre el mercado a futuro. Pero bueno, volviendo a los resultados de 2023, hay varias cosas a tener en cuenta sobre cada uno de estos apartados. En primer lugar tenemos el riesgo de recesión, que sigue siendo el que más preocupa a los inversores institucionales a día de hoy, y eso a pesar de que podríamos estar cerca del fin de las subidas de los tipos de la Reserva Federal. Sí, sí Hugo, ¿pero realmente va a dejar de subir los tipos la FED dentro de poco? Pues este es el principal problema que tienen ahora mismo los inversores. Y es que los últimos reportes sobre la economía de los Estados Unidos ha levantado todavía más dudas sobre cuál será el límite de los tipos de interés, con algunos de los bancos estadounidenses más importantes, como el Goldman Sachs o el Bank of America, subiendo sus perspectivas del objetivo de la FED sobre los tipos de interés. Y todo esto ante la posibilidad de que estas semanas veamos más datos que reforzarían estas subidas extra y que podrían provocar fuertes caídas de los mercados y presionar aún más la economía mundial hacia una recesión. Y en el fondo este punto va bastante de la mano de la inflación, que en enero habría sido menor al mes anterior, pero todavía por encima de las perspectivas iniciales. En tercer lugar tenemos otro gran problema para este 2023, los nuevos posibles conflictos geopolíticos. Destacando el aumento de las tensiones entre Rusia y los países miembros de la OTAN, pero también añadiendo nuevos factores, como el posible nuevo programa de espionaje de China sobre Estados Unidos, que llega después de un año de tensiones geopolíticas de por medio, como también la posibilidad de un nuevo conflicto relacionado con Taiwán. Y en cuarto lugar tendríamos lo que en inglés se llama el Market Dislocation, que hace referencia a la posibilidad de que este pequeño rally que estamos viendo a principios de año no esté descontando a algún posible evento que pueda ocasionar graves caídas, como consecuencia por ejemplo de los factores que hemos visto antes. Y por último, como los puntos menos valorados, tendríamos posibles cambios en políticas gubernamentales, el riesgo climático y la pandemia global, que sin duda ha pasado este año pues a ser un plan muy secundario o casi inexistente para los inversores. Vale Sivo, pero entonces ¿qué significa todo esto? Pues de una forma un poco resumida tenemos que tener en cuenta que aunque podamos estar viendo un pequeño rally tanto en bolsa como en las criptomonedas, es muy probable que tengamos sorpresas negativas por parte de la FED en las próximas semanas. Y que si al final los datos económicos y el PIB de los Estados Unidos indican la posibilidad de una recesión, lo más probable es que nos tengamos que abrochar los cinturones durante un tiempo. Pero siguiendo con el informe de los mercados globales, también hay que destacar las perspectivas de inflación de los inversores, que en su gran mayoría opina cómo irá estabilizándose o incluso seguirá cayendo hasta los niveles objetivo. Aunque esto cambia bastante en función de la zona geográfica de los inversores. Destacando que los principales inversores que piensan sobre una caída de los precios se ubican principalmente en Reino Unido y en el resto de Europa, teniendo que los inversores estadounidenses siguen con miedo a que la inflación siga manteniéndose en los niveles actuales a pesar de la presión de la FED, lo que en su mayoría piensa que traerá una gran cantidad de volatilidad a los mercados durante este año 2023. Y desde mi punto de vista personal, este podría ser el factor principal que nos acaba llevando hacia una posible nueva recesión, ya que a estas alturas, al no estar totalmente descontada en los precios por parte de los inversores de todo el mundo, podría generar muchas más sangrías, incluso llevando a los mercados como el de las criptomonedas a experimentar de nuevo con los mínimos que vimos en el año 2022 o incluso crear nuevos mínimos. ¿La inteligencia artificial será el futuro de la economía? Y seguimos con la encuesta realizada por JP Morgan para salir de los datos macroeconómicos y hablar de otro sector muy importante en el desarrollo de las empresas, la tecnología. Y es que la siguiente pregunta realizada a las empresas ha sido ¿En los próximos tres años qué tecnologías influirán más en el trading? Una pregunta muy curiosa, en la que la mayoría de los inversores institucionales están de acuerdo eligiendo el sector de la inteligencia artificial y el machine learning como la primera. Que para todos los que no conozcáis este concepto se refiere a la rama de la inteligencia artificial que hace posible el aprendizaje autónomo de las máquinas. Es decir, que una máquina pueda aprender por sí misma sin necesidad de estar programada exclusivamente para ello. Es decir, la mayor parte de las instituciones consideran que la inteligencia artificial tendrá un papel esencial en el trading y en general en la economía, con más de un 53% de los votos y muy lejos del siguiente más votado, que en este caso ha sido la integración API para la recogida de datos, con un 14% seguida de la blockchain con un 12% y por último con un 7% de los votos encontramos un triple empate entre la computación cuántica, las aplicaciones móviles de trading y el procesamiento del lenguaje natural. Pero lo más interesante de todo esto es la comparativa con el año anterior en el que los votos fueron totalmente distintos y en el que la inteligencia artificial tenía mucho menos protagonismo con sólo un 25% y la blockchain y el mobile trading habían sido mucho más votados con un 25% y un 29% respectivamente. Lo que quiere decir que el boom que estamos viendo en la inteligencia artificial en este comienzo del 2023 no está siendo algo puntual o una moda pasajera que en pocos meses ya se habrá olvidado, sino todo lo contrario, que es una tecnología que está demostrando tener un potencial increíble y por las que las principales empresas del mundo están apostando no sólo a través de grandes inversiones con las que poder integrar todos estos procesos, sino también con datos como los que nos refleja esta encuesta, en los que la mayoría considera que va a ser el sector tecnológico más influyente en el trading durante los próximos 3 años. Sin duda una cifra brutal que da mucho que pensar. ¿Seguirán invirtiendo las instituciones en criptomonedas? Y bien, dejando a un lado lo referente a la inteligencia artificial, pasamos con la parte de la encuesta más interesante para todos los que invertimos en criptomonedas, que un año más nos dejan un hueco dentro de esta encuesta. Lo que también deja ver que por mucho que los critiquen y metan mucho FAT, el sector cripto cada vez tiene más protagonismo en los mercados y en las inversiones. En primer lugar, habrán sobre qué porcentaje de su volumen de negociación se realiza o realizará a través de canales de negociación electrónica. Incluye API, plataformas multioperador y plataformas monooperador, en la que se han reflejado datos muy interesantes, ya que en este caso destacando el sector de las criptomonedas y las monedas digitales, las instituciones consideran que el volumen de trading de este sector será del 58% en 2023 y de un 69% en 2024, lo que refleja un 11% de crecimiento entre el 2023 y el 2024. Reforzando la idea de que este sector cada vez va a tener un mayor protagonismo en los inversores institucionales y en el mundo en general. A pesar de sufrir momentos más duros como los que hemos vivido en el 2022, sigue teniendo un gran potencial de crecimiento y sigue estando considerado por las grandes empresas. Datos que se refuerzan con noticias como las que hemos estado viendo recientemente. Como la que anunció el Banco de Pagos Internacionales, permitiendo que los bancos holden hasta un 2% de sus reservas en Bitcoin u otras criptomonedas. Una medida que, como ya vimos en otro vídeo, entrará en vigor en el año 2025. O como la anunciada por el Comité de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, que siguiendo a lo anunciado por el BIS, aprobó también que los bancos de la Unión Europea puedan holdear un 2% de su capital en Bitcoin y cripto, siempre que tengan al menos un euro de capital libre por cada euro de cripto. Pero esto no ha sido todo, sino que con el paso de los días cada vez más noticias siguen potenciando la adopción de este sector con países legalizando las criptomonedas. Como por ejemplo es el caso de China a través de Hong Kong, que ha anunciado esta misma semana que van a legalizar la compraventa de Bitcoin y el trading a partir de junio del 2023. O también el caso de Rusia, que sigue apostando por las criptomonedas, invirtiendo en granjas de minería de Bitcoin, legalizando el comercio internacional en cripto y dando cada vez más incentivos a esta tecnología. Sin duda, unos datos que refuerzan los fundamentales y a pesar de que el precio siga estando bastante lejos de sus máximos históricos, dejan un gran potencial a futuro en este sector. Por otra parte, volviendo a la encuesta, hay una última pregunta que han realizado en relación con las criptomonedas que dice lo siguiente ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su interés por las criptomonedas y los activos digitales? En la que daban 4 opciones. No tengo planes para hacer trading en criptomonedas, que ha sido la respuesta más votada con un 72%. No hago trading pero sí planeo hacerlo en los próximos 5 años, que ha recibido un 14% de los votos siendo la segunda respuesta más votada. En tercer lugar encontramos las empresas que sí que en la actualidad hacen trading que son el 8%, y por último las que no lo hacen pero plantean hacerlo en el próximo año que son un 6%. Es decir que si sumamos los dos últimos puntos, tan solo un 14% de los inversores institucionales invierten en criptomonedas o monedas digitales o planean hacerlo este año. Una cifra que aunque podemos pensar que es muy baja, nos deja ver que aún es muy pronto y que la capacidad de crecimiento de este sector es aún súper alta cuando sigan aumentando cada vez más los inversores. No obstante me gustaría puntualizar antes de terminar con este estudio que es importante que tengamos en cuenta que estos inversores institucionales no van a dar consejos para que cualquiera sepa que es lo que verdaderamente piensan que va a hacer el mercado y que por eso no podemos tomarnos nunca al pie de la letra estos resultados. Pero desde luego sí que veo interesante valorarlos y saber lo que puedan pensar algunas de las empresas más grandes del mundo. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final, espero que te haya gustado este vídeo sobre los planes de inversión y la evolución económica mundial que tienen las mayores empresas del mundo. Y ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos puedes escribirme como siempre en los comentarios. Recuerda también como no destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, Twitter y TikTok donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Safe to invest and have healthy pockets.